¿No podemos entrar? Somos solamente dos equipos Pido permiso ¿Por qué ellos, los policíos, los policíos no creo que hay que ir a la gente con los recursos de policía? No, pregunto, vale, vale Vale, vale Hasta luego ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir?